¡Suscríbete! 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 Lo que canto yo lo vivo, esto en serio no lo coja chiste Si te cruzas con Big O' Blink tú te aclaro que tú te la bebiste El dinero no es felicidad pero lo quiero aunque me quede triste Quizás que en un tiempo yo doblé Porque sentía las malas veces Cuentan con una mano lo que queda antes de que yo empecé Mille líos yo estuve Ahora me ven para yo estuve Tanquillao porque la hice y acostado no me quedé En un tiempo yo doblé Porque sentía las malas veces Cuentan con una mano lo que queda antes de que yo empecé Mille líos yo estuve Ahora me ven para yo estuve Tanquillao porque la hice y acostado no me quedé Te dejaste llena la cabeza de dispararte No pensaste primero y de una te viraste Todo lo que hice por ti Y ni así tú aprendiste Par hablando de mí Yo también lo cojo chiste Ahora quiero un perdón Rúa de panita Los falsos se alejan cuando uno lo necesita Brega Cómo la situación lo amerita Tú ves hambre Y tú no diste ni pura papita Higgy Hig Higgy 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 Este es el tema de los tigres y la mami chula Ey, no vigo maníaco KM Music, Sterling a todos